Hola, yo soy María Virginia Vázquez, yo soy del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec en República Dominicana y fui estudiante o cursé la materia de producción más limpia en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. De esta experiencia me llevo demasiado, tanto en lo personal como en lo profesional, porque de este intercambio cultural yo llevo dando lo que se hace aquí, ideas, las personas de acá de Costa Rica son demasiado acogedoras y tratan muy bien, así como también me llevo muchas experiencias vividas acá. En la parte de los conocimientos, de igual manera yo tuve un conocimiento extra por parte de procesos que nosotros vimos de los laboratorios, incluso de las presentaciones, vimos sus propuestas y fueron muy buenas. Y también aprendimos de sus proyectos, de como ellos lo hicieron y como lo confeccionaron. dentro de esto me llevo, o quisiera abundar luego de esto, en áreas del medio ambiente o de la gestión ambiental, en las que tengan que ver con energía renovable. Una de las causas, vamos a decir, principales por la cual estudié ingeniería industrial es por la parte de la energía renovable y sigo estando firme en mi decisión. Es un tema que me encantaría profundizar más e incluso llevarlo a que allá en República Dominicana se pueda disminuir el consumo de energía por los fósiles, por los combustibles fósiles que por las energías renovables. Me encantaría ser parte de eso. Ya como yo dije, esta experiencia vale muchísimo y me llevo demasiado. Me considero que soy una de las pocas dichosas, por así decirlo, de tener esta dicha, de tener este intercambio. Yo realmente tomo lo mejor de todo esto, me lo llevo conmigo. Y así mismo lo voy a implementar e incluso profesionalmente. Sí estaría muy dispuesta a seguir combinando con este tipo de intercambios culturales, de ver otros proyectos y de ver otras empresas. Porque si esto fue todo lo que me llevo de cuatro días, imagínense de ir a otros sitios y a otros lugares a seguir teniendo este mismo tipo de experiencia. Eso como profesional y como persona me va a dar una ventaja demasiado grande, opino yo. Y básicamente me ha encantado esa experiencia. Me llevo mucho. Gracias. Gracias. Gracias.